Base Falcon, aquí equipo Bravo. Solicito apoyo inmediato. ¡Se acerca una tormenta! Capitán, ¿tiene idea de qué son esos marcadores? Parecen bastante antiguos. Las marcas acaban aquí. Es el equipo Bravo, seguro. Eso no desaparece sin más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¿Dónde estamos? Ese rayo ha dado en esos marcadores y nos ha llevado a alguna parte. ¿Chicos? ¿Y qué? ¿Ahora somos como los guardianes de la galaxia? ¡A las seis! ¡Diablos! ¡No me jodas! ¿No ha visto ese bicho? ¡Atrás! ¡Vamos! Estos rollos raros no van incluidos en mi paga. Me da igual que sean esas criaturas. Hay que destruirlas y cerrar el portal. ¡Sí, sí, jefa! Vamos a volver a casa. ¡Vamos! 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 más vídeos podéis suscribiros y darle a la campanita. ¡Adiós!